Este sábado 14 de octubre, Barranca Bermeja podrá disfrutar de la vista del eclipse anular de sol, uno de los eventos celestes más importantes que el ser humano puede registrar. En Barranca Bermeja, Ronald Chinchilla lidera este importante encuentro. Bueno, mañana 14 de octubre, sábado, tendremos un muy bonito espectáculo celeste, es el encuentro de la luna con el sol, un eclipse anular de sol, podremos observar en gran parte de Colombia y en Barranca Bermeja, pues vamos a poder observarlo de manera parcial. Es un evento maravilloso, obviamente hay que tomar las precauciones debidas para observar el sol. Simplemente la luna pasa por el frente del sol y lo va a eclipsar en un casi 90%. Ronald mencionó los horarios y las precauciones que se deben tener para el avistamiento del eclipse, que no puede verse de forma directa, sino con gafas con un filtro específico. Pero el eclipse en términos generales en Colombia, la luna empezará, como se dice literalmente, a devorar al sol a partir de las 11 y 43 de la mañana. El máximo que se espera sea a las 1 y 30 de la tarde. Y este va a finalizar alrededor de las 3 y 10 de la tarde. Van a ser casi 4 horas donde vamos a poder observar la luna pasar por el frente del sol. Finalmente invitó a la ciudadanía a aprovechar este evento e invitó al Parque Tapias de la Comuna 4, donde regalará 50 lentes para ver el eclipse anular. No se puede observar el sol de manera directa, ni tampoco. En eso hay que ser muy claro y preciso desde los hogares. No se pueden utilizar métodos caseros para observar el sol. Hay que usar elementos de seguridad aprobados. Por ejemplo, el vidrio de soldadura número 14 es uno de los más recomendados. O estas gafas que desde la agrupación Carsagan, en nombre de la Red de Astronomía de Colombia y Astrónomos Sin Fronteras, estaremos regalando 50 a los 50 primeros niños que lleguen con sus papitos al Parque Tapias del barrio El Cerro para observar el eclipse. Esta es una oportunidad única para apreciar la maravilla del universo, en compañía de familiares y amigos, y para entender más sobre la belleza de los eclipses anulares.